Panal TV A veces daba pena pasar por aquí con los automóviles Y qué bueno que el señor presidente se acordó de nosotros aquí de Puente Grande Porque son los que más pasamos por aquí Y yo creo que pues le damos un caluroso aplauso a nuestro presidente Porque está trabajando ahora sí aquí en Puente Grande Ahora nos hemos visto beneficiados en una medida importante Con esta administración del señor presidente Chimán Hemos trabajado de manera conjunta algunos proyectos Recientemente acabamos de hacer una inversión importante en la zona de Jalpa Donde instalamos un centro de distribución para nuestros autobuses Aproximadamente de 5 mil metros cuadrados Y bueno pues la carretera para el ingreso a San Pedro Ya es nueve de concreto Y bueno ustedes en concreto Yo podría decir Que después de ver pasar tantas administraciones en Huetoca Desde la famosísima profesora del Pari A la fecha Pues hemos visto que Es el gobierno que más ha trabajado El que más nos ha apoyado como industriales Y bueno pues aprovecho para darle las gracias públicamente Muchas felicidades De verdad creanlo que a nosotros nos da mucha satisfacción Hacer tanta obra, no solo obras Hay varias acciones que hemos venido emprendiendo Pero eso se hace cuando estamos en común acuerdo Cuando estamos unidos Cuando estamos trabajando como se debe Cuando hacemos las cosas como se debe Y cuando no agarramos lo que no es de nosotros Quiero decirles Que reconozco mucho Ingeniero Lo que se ha hecho Yo creo que es historia para el municipio Por primera vez Entre una administración de la iniciativa privada Y una administración del gobierno Se unen y hacemos obras Este gobierno ya rompió récord En cuanto a obra pública En todos los aspectos En obras de infraestructura hidráulica Estamos construyendo aulas Construimos escuelas Vamos a construir ya Estamos con nuestra segunda escuela La verdad Podría enumerar muchas Nos sentimos muy orgullosos Y por ahí Los conductores de la línea de transporte Nosotros como conductores de autos particulares También nos sentimos diferentes Es un logro muy importante de este gobierno El que Bovetoca se convierte en un municipio moderno Es nuestra obligación y nuestra prioridad Y precisamente esta es una de las obras Que lo generarán Que haya infraestructura vial Nos permitirá el desarrollo para nuestro municipio Y no solo es la única Vamos por varias en todo el territorio Pues tenemos ahorita En proceso Una también que es muy importante Que va del centro de Bovetoca Al fraccionamiento del Dorado y Citara Ahí igual es una Un reencarpetado con concreto hidráulico Eso va a hacer que nuestro municipio Tenga mejor fluidez Hay otra que viene de Walmart El centro comercial Walmart Hacia el centro de Bovetoca También ahí se pavimentó una zona importante Tenemos una habilidad importante En el fraccionamiento que se asciende de Jalpa Pues realmente en gran parte del municipio Tenemos un importante número de vialidades A cerrar el año yo calculo que van a ser Más de 120 millones de pesos invertidos En infraestructura vial Vamos en un proceso muy importante De pago de laudos Pago a proveedores de gobiernos anteriores Estoy hablando de al menos 12, 15 millones de pesos pagados Por estos conceptos No tenemos deuda con Comisión Federal No tenemos deuda con Comisión del Agua No tenemos deuda en gran parte De estos rubros en el municipio Con el ICIMI no tenemos deuda ICR no tenemos deuda Andamos al 100 en nuestras finanzas No tenemos créditos Podemos accesar a ellos Pero no requerimos de créditos Afortunadamente el gobierno Ha tenido la capacidad para solventarlo De forma directa Pues solamente administrando como se debe No agarrando lo que no se debe agarrar Y haciendo que el dinero rinda En un proceso posterior a ser gobierno Hablábamos de que vamos a estirar el dinero Y es lo que estamos haciendo Invertirlo donde se debe Donde sea prioritario Ha sido un gobierno No de austeridad Sino de responsabilidad Porque creo que este gobierno Tiene lo indispensable Tiene lo necesario Para poder trabajar También debo decirte Que hemos reparado Gran número de maquinaria De autos utilitarios Tenemos autos utilitarios Tenemos más pipas de agua Tenemos maquinaria ya reparada La verdad ha sido Un gobierno de mucha responsabilidad Y decirle a todos los habitantes De este municipio Que seguiríamos sirviéndolo Mientras estemos aquí Funcionando en este gobierno Hasta el 31 de diciembre Del siguiente año Lo haremos con mucho gusto Y vamos a hacer Que este municipio se transforme ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!